Otra Noche Más Déjame quererte otra noche más Otra Noche Más Que lo está pidiendo tu negro mirar Que lo está pidiendo tu negro mirar Y deja que te deje mi loca pasión Mi loca pasión Que la noche muere de ahí mi corazón Déjame abrazarte otra noche más Otra Noche Más Déjame abrazarte otra noche más Déjame abrazarte otra noche más Otra Noche Más Que quiero ser preso de tu voluntad Que quiero ser preso de tu voluntad Y deja que te deje mi loca pasión Mi loca pasión Que la noche muere de ahí mi corazón Déjame abrazarte otra noche más Otra Noche Más Déjame entregarte otra noche más Déjame entregarte otra noche más Otra Noche Más Otra Noche Más La Luna que asoma Por tu ventana La Luna que asoma Por tu ventana Y deja que te deje mi loca pasión Mi loca pasión Mi loca pasión Que la noche muere de ahí mi corazón Déjame perderte otra noche más Otra Noche Más Otra Noche Más Déjame perderte otra noche más Déjame perderte otra noche más Otra no se va, que quiero en tu brazo, echarme a soñar Que quiero en tu brazo, echarme a soñar Y deja que te deje, mi loca pasión, mi loca pasión Que ya no se puede, ay, mi corazón Gracias por ver el video